Sin ventilación y en tiempos de pandemia, este es el lugar donde los refugiados ucranianos que llegan desde el paso fronterizo de Korchoba en Polonia descansan sobre camas plegables. En la puerta principal de este antiguo centro comercial, ahora conocido como Salón Kiev, hay una parada destinada a autobuses que hacen varios viajes diarios desde el paso fronterizo, donde recogen a los refugiados que acaban de llegar. Más de 3,1 millones de personas han salido ya de Ucrania y casi 2 millones han cruzado la frontera hacia Polonia, según UNICEF. En el centro de recepción de refugiados aún cuelgan los carteles de tiendas como Zara o Massimo Dutti. Aunque están hacinados en condiciones precarias, los voluntarios y militares polacos tratan de hacer más acogedores de lugar inhóspito. Les entregan bebidas y comida caliente, les ofrecen productos de higiene, les dan peruches a los más pequeños y les ofrecen información y orientación individualizada a los que buscan nuevo destino. La pandemia también se hace hueco en el Salón Kiev. Las autoridades polacas ofrecen a los recién llegados vacunas contra el COVID-19, aunque no todos están dispuestos a recibir una. Los voluntarios que llevan escrito en sus chalecos los idiomas que pueden hablar les dan la mano como gesto caluroso de bienvenida, y pocos llevan mascarilla o mantienen la distancia.